Hola amigos de Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato pues aquí nuevamente con ustedes hoy les traemos un vídeo muy especial este es un vídeo para recordar para recordar aquellos aquellos tiempos de los ochentas cuando veníamos a la unidad deportiva a pasar un día de campo o simplemente acompañar a los amigos a los partidos de fútbol a bañarnos en la piscina y tantos tantos recuerdos que nos trae la deportiva así que los invitamos a seguir con nosotros en este vídeo no sin antes pedirles que suscriban le den me gusta compartan los vídeos dejen su comentario y toquen la campanita comenzamos y 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 para mi amigo Zenón y para mi amigo Mario que en paz descanse que desde ya nos está echando la mano bueno pues con ellos veníamos aquí a la deportiva veníamos a acompañar a mi amigo Martín que le gustaba mucho el fútbol así que cada domingo nos dábamos citas en esta deportiva para mirarlo jugar ya después que ya después que terminé el partido que le echábamos las porras seguíamos en este en esta deportiva ya sé que nos íbamos a la a la piscina a bañar o simplemente nos recostábamos bajo de un árbol para tomar la sombra también recuerdo que que comprábamos nuestro refresco en bolsa por cierto y popote para sentarnos bajo aquellos árboles bueno pues son recuerdos que son difíciles de olvidar así que vamos a continuar con este vídeo bueno pues amigos aquí estamos en la deportiva les quiero leer lo que dice aquí siendo gobernador constitucional del estado de Guanajuato el licenciado Manuel Moreno se posiciona en servicio del pueblo de Valle de Santiago en instalaciones de esta ciudad deportiva Valle de Santiago, Guanajuato, septiembre del 73 y aquí está Valle de Santiago, homenaje su trayectoria en la docencia de fomento de difusión y práctica deportiva unidad deportiva profesor Santiago García Lira por el hecho de ayuntamiento de ingeniero Alejandro Lanís Chávez presidente municipal 1821 Valle de Santiago, de evaluación de la placa marzo 2021 él me andaba muriendo y que dice mi madre vámonos para que te mueras a gusto y ahí venimos de pura volada yo me inicié como entrenador deportivo en el servicio militar nacional en 1957 aquí andamos en la deportiva aquí andamos en la deportiva venimos a recordar viejos tiempos de la deportiva venimos a recordar viejos tiempos de la deportiva veníse fue Flor porque no me voy a decir que lo vamos a grabar porque no me voy a decir que lo vamos a grabar ya me están mirando y la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí dice que esta es Fernanda, el de Mar que ese guan son sus amigos o si Pues miren, aquí estamos en la depor En la depor Que está muy diferente A como la recuerdo Bueno, aquí sí está casi igual Ahí está la cancha de fútbol En esta cancha de fútbol Venimos a jugar con Con mi amigo el aguacate Con mi amigo Martín Valor Ahí está, entonces son mis porterías Es que se quedan mirando fútbol Sí Oigan los perros Están labrando Una abeja Una abeja Pues aquí es donde jugábamos fútbol hace muchos años Dejen darle una vuelta Una vuelta, una vuelta, una vuelta Es que hubo platicado Y esto que es una cancha de fútbol Que se quedan mirando fútbol Sí, ya estamos cerca Juan Rivera O sea, que estoy aquí, mira Ya casi, casi llegamos ¿Es la loma esta? Sí, es allá ¿Aquí qué es? ¿Es la loma? ¿Todo es la loma? No No hace música No hace música No, no hace música ¿El carro? Sí, está ahí Una cajita Cállate para acá Enojó Desde aquí Aquí miramos desde el horizonte Y de caerle acá Se lo armuelen No se ve Capaz que se caiga Sí, es verdad Aquí está la otra cancha De fútbol Eran tres, ¿verdad? Entonces esta de... Uno, dos, tres, cuatro Pero de fútbol así, normal es esta Una, dos Ahí están tres Cuatro Toma Cinco Ahí está Ahí está Ahí está Tengo recuerdos de esa cancha de fútbol que no se los puedo contar Pero algún día Bueno, pues amigos, amigos A ver si tenemos bote de basura Voy a buscar los juegos donde jugaba Hace pocos años Mira, aquí me encontré un amigo, eh Aquí me encontré un gran amigo A ver si se acuerda de mí Déjame pongo esto Así, me gacho Me gacho, me gacho, me gacho Y aquí Aquí nos encontramos Con este muchachón Jejejeje Ay, qué gente Disfrazante De verdad Jejeje ¿Voy a qué? Pues vine aquí a visitar la deportiva Música 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 Música